Ya, esto es puro flap, esto es puro cap, esto es puro cap, esto es puro split Split, aire, calor, todo el tiempo hermano Van a split bro Todo lo que tenga que ver con split K, 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 hay aquí una rima improvisada Somos más negros que tomar caña con ruda Somos más negros que tener de adorno un Buda Somos más negros que jactarse de una duda Es así señores, es así señores que somos más negros Que rimar solo con palabras agudas Somos más negros que culiar con una viuda Ya, es que somos más negros que pedir en la calle una pequeña ayuda Somos más negros que tener el culo grande y decir soy ancuda Sí señor, sí señor, somos más negros que gritarle en el trolebu Che, papuda Somos más negros que provocar una cornuda Ya, ya, es que somos más negros que tirarle una bombucha colmeo a una vieja copetuda Somos más negros que decir que fulana te parece macanuda, piola Ya, 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 es que somos más negros que despertarte una madrugada con resaca en barracuda Somos más negros que mirar la nata los domingos No te imaginas lo negros que somos Somos más negros que andar todos los días aquí seduciendo a abuelas en el bingo Somos más negros que usar jogging, eso que te marca el del pingo Ya, 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 es que somos más negros que envidiar la educación de los pinches gringos Somos más negros que usar de posa a vaso un disco de melingo Ya, 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 es Manuel Rodríguez Florian Rodríguez Tu novia la gringa que está linda Eva Rodríguez Este puesto nervioso, Florian Rodríguez Eh, la chica, la muchacha que está la gente La gente de producción Eh, Sofía Sí, así es Rocío Hermida Hermida que nos paga todo Hermida Somos más negros que pedirle un sueldo a Almida Ya ¡Suscríbete!